Yo cien por ciento Yo por mi pueblo, también por mi nación, daría mi vida sin ninguna condición Ay, qué bonito se ve mi yután mochi, por las mañanas cuando el sol llega a su luz Desde muy lejos se alcanza a despedir, como una nube en medio de un cielo azul Música Verdes palmares en sus montes y sus calles, y esa gran cumbre que lo aguarda con amor Su hermoso río que arrulla sin parar, y lo bendice la Virgen de la Asunción Música Como olvidarte pedacito de mi pasión, si mil recuerdos de mi vida tienes ya Ay, cuantas veces yo se también lloré, tierras de sur, griten que si no es verdad Música 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 Sale pues, ahí quedó proyectado el tema, el tema de Atimi Yutaduchi, un éxito escrito por el señor Rodolfo M. Curiel El gran autor de este éxito Vamos a continuar con este tema, el tema de Es Imposible Continuamos con más, es los dos de Riondo Continuamos, vámonos Música